En cuestión de dos minutos, todo cambió para una familia en Mollejones de Buenos Aires en Punta Arenas. Ellos perdieron a un hijo producto del enorme terraplén que cayó sobre una vivienda que tenían cerca de dos años de tenerla. El padre de esa familia conversó con los colegas de Nativa Televisión de Buenos Aires y contó los momentos dramáticos que vivieron. Vimos en qué momento salió el terraplén ese, no nos dio tiempo, tal vez acá se fue dos minutos, fue lo que dio de tiempo, nada más. Y de ahí no nos acordamos nada, para nosotros todo aquello fue un sueño, nada más. Quedamos sin luz, quedamos sin nada. Y al instante, yo recuerdo que yo, él me prensó lo que era la casa que el agua trajo, el terraplén lo dio vuelta, no sé, no me acuerdo. Y cuando reaccioné, pero en el instante quedó un silencio, no se oía nada. Y cuando vuelvo a reaccionar, vemos que oímos nada más el sonido, nada más de los chiquillos donde estaban. Algunos lloraban, algunos gritaban, mi esposa gritaba. Había quedado prensado con un poco de unos palos, con la columna de un cuarto de la vivienda de la casita, no era de un bono de vivienda. Apenas teníamos como dos años, caía para tres años de haber estado estrenando en la casita, estábamos muy contentos. La madrugada fue dramática en medio de la tragedia. Se escuchaba el llanto de los niños, en medio de la oscuridad, el frío, la lluvia y el miedo. Yo me quedé cuando reacciono, oigo chiquitos llorar por todos lados. No veo, no los veo donde estaba. Al rato me encontré uno que se llama Josué Gerayner, estaba prensado, lo tenía prensado en una tablita. Una columna, un cuarto, el cuarto de la vivienda lo había prensado. Entonces yo como había manera, dije en el nombre de Jesús, lo voy a sacar, porque siempre he creído en el Señor. Y levanté esa pared, pude sacar al niño de ahí, oigo otro que llora, el bebé pequeño no sé dónde estaba. En la esquinita de la casa que había quedado como muchos de ustedes, tal vez lo vieron por fotos, en la esquinita del techo. Por ahí arriba, con los contravientes que le ponen de la casa, ahí estaba prensado el niño. Este hombre cuenta cómo los vecinos ayudaron en un momento crítico. Y hasta aquí llegamos, padecemos, no se vio si no vamos a morir. Y le gritamos a los vecinos, nadie oía nada, y dice a los vecinos que ellos salieron de donde estaba la casa de nosotros, donde quedó la casa, quedó 25 metros donde el agua, realmente se me reterraplé, y eso lo llevó, lo dejó hasta ahí. El vecino alumbró esa hora, no había luz, llovía y todo ese montón de cosas. No, ellos no vieron la casa, ahí dice, decían ellos los vecinos, la casa de Santo Luis, desapareció por un total, todo desapareció. Ellos lo que hicieron fue llorar y llorar, al instante, dice que ellos vieron una luz que alumbró, empezaron a ver, oír aquellos gritos, que verdaderamente yo no puedo entender, cómo Dios dice grandes cosas en la vida de nosotros, para mí fue muy difícil. El dolor de perder un hijo es indescriptible, eso lo tiene claro, pero se ampara en Dios para salir adelante con el resto de su familia. Vea, yo hasta el momento estoy recuperando poquito, poquito, algunas partes, algunas cosas que perdí, pero mi ser querido, mi bebé que tanto amaba, que lo quería tanto, que el Señor un día me lo dio, hoy no lo puedo volver a recuperar, puedo recuperar muchas cosas, pero menos a Él. El único orgullo que tengo yo en este momento es que a mi hijo le enseñé los cambios del Señor, le enseñé a orar, le enseñé a hacer muchas ocasiones, le diría hasta una oracióncita, le enseñé las cosas de Dios. Una de las historias que casi dos semanas después, siguen apareciendo como secuelas de la Tormenta Nate.